Música Rancho Santa Isabel, historia que los llena de orgullo Esta vaca 5 octavos Holstein por 3 octavos Sarro Negro de la ganadería de Rancho Santa Isabel Se adjudicó como se ha mencionado el título de gran campeona del concurso la vaca lechera Que se llevó a cabo en el marco de la expopedia ganadera Nuevo Morelos 2018 Al acumular una producción diaria promedio de 48 kilos con 510 gramos de leche producida en 3 días de ordeño triple E impuso un nuevo récord en la historia de este certamen En su rancho Santa Isabel, Ranferi Real Pérez ha seleccionado el ganado que produce más leche En pastoreo bajo las condiciones del trópico húmedo Después de 25 años de pesar la producción de leche y medir la actitud reproductiva de todas sus vacas Conserva las líneas de mayor productividad Para Ranferi, este creador de carácter suave, amable y atento, menudito él Llegar a este tipo de ganado no fue de la noche a la mañana En los primeros intentos por tener vacas lecheras Abuso de las líneas holandesas de gran talla De lo mejor que existía en el momento en ese mercado Y la base de sus vacas fue el Cebu Indo-Brasil Poco tiempo después, Ranferi intentó dar conformación a las vacas con toron cimental Fleckby Pasando por vacas muy grandes y torpes para caminar y desarrollarse en estos ambientes cálidos y húmedos Batalló mucho con ganado que se pasó de sangre europea Su fertilidad y producción de leche estaban por los suelos Al igual que muchos de sus compañeros ganaderos Creían que la solución del rancho era solo usar un buen toro y tubo Con ello, con este criterio, muchos, muchísimos tropiezos Dispuesto a superar estas limitantes En 1995, buscó la asesoría de diferentes profesionales Y afortunadamente, dio con un despacho agropecuario que representa al ingeniero agrónomo zootecnista Jonathan Cortés Pliego Quien hasta el día de hoy lo sigue asesorando Y juntos, han orientado la selección y cruzamiento del ganado Su manejo y las mejoras en el confort Desde estas fechas, Ranferi estableció registros Abrió los libros de control Midió la producción de leche una vez por semana Y evaluó periódicamente los resultados En base a esta información generada Buscó la mayor rusticidad del ganado Introduciendo toros cebú del tipo lechero Probó con gir de diferentes líneas Y sardo negro Que por cierto, Ranferi sabía que de sus producciones de leche, de sus madres Pues su suegro, don Luis Ispin Velasco Es uno de los principales criadores de esta raza en el país Actualmente, Ranferi Real Pérez Ha evaluado diferentes toros con transferencia de embriones Y de los que tiene, buenas hijas Ranferi los usa para producir sementales De manera periódica, lava embriones de vacas sobresalientes con toros probados Y así diseña sus toros para monta Clasifica sus vacas por producción Fortaleza y características de rusticidad Y suelta toros a empadrar Y en monta controlada En ambos casos Registrando los servicios y confirmando preñeces Entre 60 y 90 días del servicio Con la información en mano Selecciona los reemplazos en base a su biotipo Rusticidad, fortaleza, aplomos y estructura corporal Cuidando que guarden una mayor proporción de cebu Con la información generada Este equipo de trabajo Que encabeza el propio Ranferi Real Pérez Ha aprendido que la vaca más lechera aquí en el trópico húmedo No es la de mayor proporción de sangre europea Sino la que mejor se adapta Y sobre todo Que sea de talla media Este es el ganado que en Santa Isabel se está produciendo Es económico Y con la rusticidad para ser explotado Por el ganadero promedio Que vive en el rancho Y del rancho En los potreros Ranferi Real Pérez y su equipo de trabajo En el que se apoya y lo apoya Están induciendo vegetación que provea de sombra Madera, paisaje Y confort para el ganado Pastoreamos de manera regular Todos los potreros Como las especies forrajeras de Porto de Bajo Dice este criador Enamorado, entusiasmado Y con una amplia visión de liderazgo Además Usa especies de King Grass Como forraje de reserva en pie Y para conservar en silo Mismo que utiliza para balancear la carga animal Durante las épocas de poca producción de forraje Este es el tipo de ganado que manejamos Aquí en Santa Isabel Se entiende que es ganado de la raza holandosebú Pero en realidad En realidad no es una raza Es un biotipo Es un tipo de ganado Que nosotros estamos seguros Que es el que más se adapta A estos climas Cálidos, húmedos Es muy resistente Es muy productivo Y productor de leche Por supuesto Esto es lo que estamos haciendo No es exactamente 5 octavos Es un biotipo Insisto Y es un ganado Que nos ha funcionado Muy bien Para las condiciones del trópico Bueno, cualquiera pensaría Que estas vacas Que están produciendo En este concurso Arriba de 40 kilos Por día Que reciben una dieta alta Tanto en proteína Como en energía Pero pues vemos Que son lo suficientemente rústicas Con un poco de concentrado Y están logrando Alcanzar este tipo Estos registros de producción Sí, son vacas totalmente rústicas En Rancho Santa Isabel Tenemos este tipo de ganado Es adaptado al trópico Por eso trae Cebu Y bueno pues Cuando se termina la competencia El concurso Las vacas Se les empieza a bajar un poco El concentrado De manera gradual Por supuesto Y no tienen ningún problema En readaptarse Puesto que ellas han nacido Y crecido En el potrero Vemos Esta par de hembras Que son ejemplo Botones De lo que se produce En la ganadería Santa Isabel Con una extraordinaria Sustentación De la ubre Ambas Y con unos pezones Muy fáciles de manejar Tanto para la ordeña Como para las pezoneras De una araña La ordeñadora mecánica ¿Es un proceso de selección? Claro, claro Es un proceso de selección Definitivamente Y es algo que incluso En los establos Se cuida mucho Las ubres Las patas Y en potrero Pues más Porque la vaca Tú sabes que hay maleza Se puede lastimar Las tetas Entonces es algo Que se tiene que cuidar muchísimo Así es También vemos Las ubres Con una fuerte Irrigación sanguínea Eso es un factor Muy importante Porque hablan De que una vaca Que produce esta cantidad De kilos de leche Deberá tener Un flujo sanguíneo De arriba De 500 litros Para que pueda llegar A esa producción Es un Como lo decías Rampe Es un proceso De selección Muy intenso De observación Y de identificación Claro Bueno finalmente Estas vacas Provienen De Holstein Y de Cebu Y tú sabes Que en Holstein Pues se ha caracterizado Por ser una raza Productora de leche Y además Pues muy resistente Pues hay mucha selección Desde que partes Del Holstein Entonces Pues a eso A eso se dedican A seleccionar Ese tipo de De factores Así es Hay mucho estudio Hay mucha Información numérica En el ganado Holstein Que se aplica A estos ejemplares Evidentemente A esta raza Sintéticas En este sentido Vemos animales Con mucha profundidad Igual Si tú tienes A la mano El dato De a qué edad Están pariendo Por primera vez Estos ejemplares Por favor Si no pues Seguimos Mira En trópico Es un poco Diferente Que en los Que en los Establos En trópico Nos están pariendo De 30 meses No es muy Sano Hacerlas Parir Más jóvenes Porque el ganado Vive del pastoreo Entonces El animal Cuando es muy joven Tiene más problemas Para adaptarse O para reproducirse Y además Para dar leche Entonces En trópico Nos tardamos Un poquito Un poquito Más Así es Estos ejemplares Son hechos En casa Si 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 Definitivamente Son hechos En casa Incluso Los sementales Que usamos En Rancho Santa Isabel Siempre son hechos En casa Es la única Manera que tenemos De garantizar Que la genética Que hemos venido Arrastrando Y haciendo Continúe Continúe Con el mismo éxito ¿Utilizas En la parte Cebuina En el tres octavos Que es parte Componente De estos ejemplares A la raza Sardo negro Siempre he usado Sardo negro Si Siempre he usado Sardo negro Y además Es Pues es la raza Cebu Que se cría Aquí en la zona Así es Con mucho éxito Bueno Estos Son tus ensayos Son tus experimentos ¿Consideras Que esta es La raza Adecuada Esta es La proporción Adecuada Para Para producir Leche En el trópico Si yo considero Que si De hecho Pues no es Un experimento Esto es algo Ya que está Muy probado Y Yo aseguro Que Es la raza Que podría Ayudar al ganadero Promedio A tener Un buen nivel De vida Porque es un animal Muy rústico Muy resistente Bueno Yo decía Experimento Porque en la parte Cebuina Puedes meter Cualquier cebu Puedes ser Gucerat Puedes ser Este Más lecheros Si bueno De hecho Ya hemos experimentado Con otras razas Pero 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 ya no es Un experimento Ya 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 están los resultados Y ya está Más que probado Si Correcto Finalmente ¿Cuál es el futuro Que le da A esta raza? Pues como te decía Es una forma de vida Posiblemente Para los ganaderos O pequeños propietarios Es una forma de vida Si Es una forma de vida ¿Cuál es el futuro? 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 Todos los ejemplares de Santa Isabel tienen el tipo y conformación apropiados para desplazarse y pastorear con gran facilidad el terreno lodosos y lomeríos de difícil acceso. Sus vacas de talla media, muy mantenidas, capaces de recuperar su peso con facilidad días después del pico de lactancia e iniciar la actividad reproductiva de manera rápida. La gran rusticidad que tienen estas vacas les permite tolerar las altas temperaturas durante la cosecha de forraje. Sin exceder el gasto energético, se mantienen en climas húmedos y cálidos como el que existe, el que predomina en el sur de Veracruz. ¿Qué hacer para que estas vacas, esta genética, esta calidad sea de fácil acceso para el pequeño productor, para ejidatarios? Sí, Néstor, de antemano, esto es el ganado que puede ayudar a que el ganadero promedio pueda continuar en este negocio, en esta forma de vida que es la ganadería. Nosotros somos, yo creo que los que damos los toros a mejor precio de la zona, damos muchas facilidades además a los productores de leche, se les dan créditos, siempre estamos con la idea de apoyar al pequeño productor, Néstor. Bueno, estas vacas son lo suficientemente rústicas como para mantener precisamente una familia de pequeños productores. Estas vacas las tenemos en promedio, este lote en especial anda sobre 18 litros promedio, pero vaya como puede ser. ¿Por ordeña? No, en dos ordeñas, en dos ordeñas. Se les dan 4 kilos de alimento por día y bueno, pues como puedes ver a tu alrededor, hay excelentes potreros, excelentes praderas, que eso es muy importante y además necesario. ¿Cuál es el sistema de crianza que tienes en esta ganadería? Bueno, pues hacemos la crianza artificial, ya tenemos más de 15 años haciéndolo. A las hembras, sobre todo después de que pasan los 200 kilos, se les empieza a ir reduciendo la cantidad de alimento para que se adapten a las praderas, a los potreros, que es donde van a vivir todo el resto de su vida. Y a los machos, esos sí los finalizamos desde que nacen hasta que se van al sacrificio con alimento. ¿Cuáles son tus criterios para seleccionar el pie de cría, las hembras que van a venir a reemplazar, a las que se van eliminando? Sí, mira, nosotros vendemos la hembra que creemos que va a ser un poco débil y ya no seleccionamos por producción de leche, puesto que todo el ganado ya tiene muchos años de selección. Seleccionamos ya por formas, a lo mejor no nos gustan las patas, tal vez no nos gustan las caderas, ya no seleccionamos por producción de leche. Ya eso nosotros lo tenemos pues ya muy garantizado en el ganado aquí en Santa Isabel. ¿Tus vacas élite, ese núcleo genético, estás lavando? Sí, sí hacemos embriones, regularmente hacemos embriones para ir haciendo nuevos toros, sobre todo. Pero vaya, yo de cualquiera de mis vacas me paren un semental o me paren un reemplazo sin ningún problema, no me es tan necesario estar haciendo embriones. ¿A qué edad estás vendiendo tus reproductores? Sobre dos años, sí, un poco menos, 20 meses, sí. Claro, ¿cuántos filtros le das antes de sacar un animal a la venta, ponerlo a disposición de quien lo solicite? Bueno, pues se les hacen las pruebas pertinentes de bruceo de la tuberculosis y además se le hacen las pruebas de fertilidad. Pesos y todo, obviamente lo decías, indicadores como producción de leche, pubertad, fertilidad, reclusividad, ilusticidad. El que va para semental tiene que ser de vacas excelentes, porque no todas las vacas son excelentes, así que no vendo todo para semental, ¿no? Pero lo que va para semental, pues se va escogiendo que sean siempre de las mejores vacas, por supuesto. Estoy dando saltos, pero es que son las ideas que se van agolpando. ¿Cuántos tipos de pastos estás manejando? Bueno, aquí solamente hay dos. Usamos quingras y usamos mombasa. Lo que ves aquí alrededor es estrella, pero en realidad es algo que no es significativo. Usamos mombasa porque es un pasto que es muy agresivo al rebrote. El rebrote del mombasa es muy agresivo y no permite tantas malezas, que le entren tantas malezas. Usamos quingras, lo usamos como amortiguador para la temporada en la que hay menos producción de forraje, que es el invierno. Entonces, en la temporada de abundancia dejamos que el quingras crezca, que acumule forraje y lo usamos en la temporada de escasez de forraje el quingras y lo vamos alternando con el mombasa. Entonces, he visto como un factor sobresaliente un sistema silvopastoril que tiene establecido con árboles maderables, frutales también, maderables. No lo alcanzamos a ver en el dron, solo las copas, pero ¿qué pasto bajo estos árboles? Es mombasa, de hecho creo que es el que mejor se adapta a estos sistemas. Los demás como que tienen más problemas. Este retoña muy bien abajo de los árboles. Claro que el tipo de árbol también ayuda mucho. Esto es algo parecido al chamán, es muy parecido al chamán. Aquí le llaman flor de canelo y permite que pase el sol perfectamente. Solamente se prevé que haya iluminación difusa para que el pasto prospere y no oculte también ni tanto sol ni tanta sombra. Afirmativo, sí, así es. Así lo vemos. ¿Y ahí cómo manejas? ¿Con cercos perimetrales eléctricos o potreros chicos, grandes? Son divisiones pequeñas, un poco largas y de acuerdo al volumen de vacas les van haciendo los cambios con hilos móviles. Así es, y sí son pequeñas. Te decía hace rato que hacen mínimo dos cambios. Si se pudieran hacer cuatro cambios al día son excelentes. Antes de ir a una pausa comercial, quiero regresar, si me lo permite, Raffer y Real Pérez y también los acompañantes y el público. ¿Cuál es el tamaño de los pezones recomendados para este sistema de explotación, sistema de producción que tienes en el rancho? ¿Grandes, medianos o pequeños? Pues yo creo que de medianos a pequeños es muy importante el tamaño del pezón y la colocación de la ubre en estos sistemas. Porque bueno, pues una vaca se lastima muy fácil si tiene la ubre muy grande. Nos vamos a despedir de este programa Cosechando Historias. No sin antes agradecer la amabilidad para mostrarnos estos trabajos de su propietario, Raffer y Real Pérez. Y esto que impacta en su ganado y en el producto. Buenas tardes, muchísimas gracias. Sí, Néstor, gracias a ti por acompañarnos aquí en Rancho Santa Isabel. Y bueno, pues lo que comentamos en realidad son las prácticas de manejo que hacemos aquí en Rancho Santa Isabel. Y además los cruzamientos y mejoras genéticas que hacemos y que además fuimos viendo. Y como te decía hace rato, esta es ganadería para el ganadero que vive del ganado, Néstor. Así es. Animales rústicos, precoces, fértiles, productivos. Sí, eso es lo que hace que... Económicos. Económicos. Eso es lo que hace que un ganadero promedio pueda subsistir y seguir siendo ganadero, además. Ejemplares de talla mediana para que comen menos, que manejan mejor. Como bien dijiste, ganado económico. Esta es la historia de un criador entusiasta, esmerado e informado, como Ramper y Real Pérez, y el equipo de trabajo en el que se apoya y lo apruebe, hasta lograr producir ejemplares como los que usted ha podido observar y tal vez juzgar. Hasta la próxima semana, esto fue cosechando historias. Gracias. Gracias. Gracias.